Vamos a preparar unas brochetas de pork belly a la naranja Y es más fácil de lo que parece Ocuparemos una pieza de pork belly que este es de proan carne de cerdo Y si la pides en su tienda en línea te va a llegar hasta la puerta de tu hogar Cortaremos en tres rectángulos e ingresaremos el palito de brocheta Puedes usar de madera o de metal, ya dependerá los que tengas tú Y con un cuchillo haremos unos cortes por los lados para abrirla de esta manera en forma de torbellino Y ahorita no se abre tanto porque está fría, pero ya dándole calor se va a empezar a expandir Los sazonaremos con el orange pepper de MS, el maestro del sabor por todos lados Y los pasaremos al asador a fuego indirecto Solo recuerda colocar grasa hacia arriba y ahí los vamos a dejar unos 30 minutos aproximadamente Voy a usar esta salsa con naranja para glasear que la encontré en el super Y con esta le daremos unos brochazos a los pork bellies También puedes usar salsa barbecue de soy o búfalo para darle un buen sabor a estas brochetas Pero ya dependerá cuál es el sabor que busques Las dejaremos 10 minutos más en el asador y ve esa buena caramelización que se le ha formado Y el aroma a cítricos que desprende te va a encantar Decoramos con un poco de ajonjolí blanco y ahora sí podemos disfrutar ¡Gracias!